Buenos días, bienvenidos a todos y todas al Ministerio de Cambio Climático de la Provincia de Misiones. Hoy vamos a conocer los resultados y las conclusiones de los talleres de participación ciudadana en el marco del Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático. En este documento se presentan resumidamente los resultados del inventario provincial de gases de efecto invernadero y un borrador de las medidas de irrigación y adaptación de la provincia de Misiones. La primera estancia de diálogo se realizó con los diferentes sectores gubernamentales, continuando con el académico y en la actualidad convidando al sector privado, organizaciones sin fines de lucro y la ciudadanía, buscando consensuar las medidas definitivas que van a integrar el documento final del Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático. Sobre las conclusiones y resultados de estos talleres va a exponer la subsecretaria de Gestión, Desarrollo Sostenible e Innovación, la doctora Silvia Closter, que me acompaña. Buenos días, Silvia. Buenos días, gracias Eduardo. Buenos días a todos. Gracias por estar presente en este momento por vía YouTube. Nosotros estamos convencidos que esta es un área de intercambio, un área de intercambio de las respuestas que hemos tenido a los talleres. Así que la idea de hoy es un poco hacer la síntesis de los resultados que tuvimos en los tres lugares en los que tuvimos los talleres presenciales. Yo voy a compartir pantalla para empezar, si me permiten. Así arrancamos directamente con lo que fueron los resultados. Creo que se ve. Confirman que se ve perfecto. Bueno, como les decía, la idea es poder comentarles cuáles fueron los grandes temas que en las distintas mesas fueron teniendo un consenso general. nosotros hemos intentado hacer esta síntesis teniendo en cuenta la clasificación que hicimos en las mesas. Nosotros trabajamos en cinco sectores. Bueno, hoy lo que traemos es un poco la devolución, ¿sí? Que esperamos que se aclara. Esto va a estar, esta presentación va a estar disponible en YouTube, va a quedar grabada. Y la idea es hacer un poco que quede constancia de la participación de todas las personas que han estado en los talleres. Y básicamente lo que hemos tratado de agrupar son los grandes consensos. Los consensos que tienen que ver con los distintos de distintas mesas, como les decía. Vamos a arrancar, voy a tratar de hacer lo más sencillo posible y lo más rápido posible. Ustedes van a ver en el slide que hay, está el sector que es el afóluto, que es el de bosques, forestación y uso del suelo, y bosques agro y uso del suelo. Y van a ver una descripción muy concreta de las medidas, que es sobre esos aportes. Esos aportes son los que hemos logrado consensuar en las tres talleres, y son los temas que ha habido mayor voluntad, o se ha hablado, o se ha manifestado a la gente, o las intenciones de que queden de alguna manera plasmados en el plan de respuesta. Al finalizar, solo les voy a decir cómo van a quedar estos aportes. Pero bueno, vamos a arrancar. Una de las medidas que fue el manejo sostenible del bosque nativo, que es uno de los grandes temas que se trató en todas las mesas, la preocupación mayor fue, a pesar de que tenemos una gran estructura, muy firme, legal, tenemos muchísima normativa, pero todos coincidieron en que hay que fortalecer los controles al territorio, el control del manejo de bosques es un tema fundamental que interesa a toda la provincia y a todos los ciudadanos misioneros, poder conservar o controlar mejor la conservación en terreno. En cuanto a la restauración ecológica de bosques, nosotros identificamos que hay muchas esteles que pueden ser restauradas, que esto permitiría también poder tener mayor hectárea de bosque nativo, y en este sentido, la gente identificó actividades que se podían, digamos, correlacionar con esto, por ejemplo, las zapales o plantaciones de té en el sur, donde entramos a identificar en qué zonas, aparte de lo que son todo el área de la ribera de los ríos, ¿no es cierto?, que es fundamental, o la conectividad de los bosques, entonces, se identificó puntualmente que habría que aprovechar estas actividades, estas zonas, las actividades de una de las actividades que la provincia tiene, o varias, todas las importantes también, las cervales y las plantaciones de té, como lugar donde se podría priorizar esta restauración de los bosques. En cuanto a la recuperación de suelos degradados, que también fue una gran inquietud en general, de dar la posibilidad de mejorar nuestros suelos, ¿no?, con el contenido de nutrientes, minerales, materia orgánica, apostando, por supuesto, a que tenga su productividad futura, al desarrollo sostenible, identificamos nosotros técnicamente como una posibilidad en zonas de altura, tenemos una provincia que tiene muchísimos desniveles, ¿no?, que hay lugares en el que mejorar esto, se puede trabajar en técnicas, en nuevas técnicas, contemplando también la captura de carbono y la biodiversidad. En esto, los aportes fueron muy técnicos también y muy concretos, la mayoría de las personas que trabajan en las mesas, plantearon que tienen que hacer esta restauración de suelos, debe hacerse con técnicas agroforestales y agroecultivos, para recomponer estos suelos, ¿no?, que esa es una forma, es una metodología nueva, ¿no?, utilizando biofertilizantes naturales, que es un poco la postura de la provincia a partir de la nueva ley que se sancionó, entonces, en realidad, estas técnicas más sustentables, más amigables, son las que se identificaron como fundamentales. Entonces, agroforestales y agroecultivos, y prioritariamente en la zona centro, fue la que tuvo mayor centro y norte, fue la que tuvieron mayor envergadura o una posición más firme. En cuanto a todas las medidas, como la agricultura y ganadería sostenible, también nosotros consideramos que se pueden generar los instrumentos para el fomento y la implementación de prácticas agrícolas sustentables, que ya de alguna manera se está dando en algunos sectores de la provincia, como la rotación de cultivos, la agroecología, la ganadería regenerativa, todas estas nuevas técnicas y estas nuevas metodologías que colaboran con la sostenibilidad de lo que es la agricultura y la ganadería. Para nosotros esto es una buena posibilidad de poder fortalecer esas actividades en nuestra provincia. Los aportes han sido que nosotros, en realidad, fue uno de los temas que hemos desarrollado más en nuestro plan de acción, con lo cual ha habido un acierto, porque en realidad todos, en los talleres, todos opinaron que es una buena posibilidad que la provincia pueda desarrollar en una forma nueva, económica, vinculada a lo que es el desarrollo, al manejo de la agricultura, de la ganadería y también está muy vinculada con el tema de los sueldos. Esta medida fue priorizada por nosotros, estábamos trabajando en una hoja de ruta, no todas las medidas que hoy ponemos acá tenemos el desarrollo concreto, hay otras que tenemos idea de proyectos, otras hemos podido armar una suerte de hoja de ruta, ¿qué es esto de hoja de ruta? Bueno, ver cómo podemos lograr, con una mirada más técnica, que esta actividad se pueda desarrollar en la provincia. Esas son las hojas de ruta, que luego van a tener también un componente económico en una segunda evaluación del plan, y hay que trabajar también con las áreas técnicas un poco más a profundidad. Pero estos fueron los grandes aportes que hemos encontrado para el sector Apolus, que es el que yo les decía, referido al bosque nativo, a la agricultura y a otros usos de suelos. Vamos a pasar al sector transporte, acá también nosotros como medidas, son las que nosotros, repito, hemos contemplado como una oportunidad, hay otras medidas más, pero estas fueron las que se vinculaban con los aportes, entonces las pusimos solamente estas tres, hay otras más, pero por ahí a lo mejor no fueron identificadas como de mayor interés con la ciudadanía, por eso hemos puesto solo aquellas medidas que la ciudadanía se manifestó. Esto no significa que el plan tenga solamente estas tres, no, tenemos muchas más, pero estas son las que se han priorizado en el marco de la participación ciudadana, de cada uno de ustedes que estuvo presente en los talleres. En cuanto a movilidad urbana sostenible, ya en el sector transporte, creemos que es una gran posibilidad, hay municipios que están trabajando fuertemente, en esto hay otros que están empezando, nos queda mucho por desarrollar, pero creemos que tenemos que promover sistemas de movilidad urbana, sostenible, a partir de toda una reestructuración también de lo que tiene que ver con el diseño de ciudades, de municipios, pensando en veredas adecuadas, en bicicendas, ciclovías, esto que el mundo ya se está dando naturalmente, y por supuesto también, no es menor, el fortalecimiento del transporte público de pasajeros, porque creemos que cuanto mejor se viaja en el sistema público de transporte, probablemente la gente deje de utilizar su medio individual, su automóvil, para utilizarlos, entonces paralelamente tenemos que mejorar lo que es el manejo, o la movilidad urbana sostenible, que es lo que llamamos, con estas nuevas formas de diseño, esta forma de movilidad urbana, pero también tenemos que fortalecer los servicios de transporte público, van de la mano. ¿Qué aportes ha habido? Bueno, esta medida requiere, la gente se ha manifestado en ese sentido, además de verdaderos cambios culturales, que eso obviamente que tenemos que hacer, nosotros estamos pasando por una transformación cultural, tenemos que repensar nuestro hábitat, esto fue así, hemos puesto con palabras por ahí muy sencillas, pero que son las que la gente, quisimos tratar de reflejar lo que la gente dijo en las calles, por eso van a ver que a veces los aportes tienen una terminología diferente a lo que son las medidas, pero la gente identificó como que es un cambio cultural también, y también hay que pensar en qué, en este cambio, en qué lugar se pueden hacer estas medidas, porque probablemente ciudades muy pequeñas, o municipios más pequeños, sea más fácil o no, nosotros pensamos que tendría que darse este sistema, este nuevo diseño de ciudades o de pequeños, sí, ciudades, o pequeños municipios, pensando en una cantidad mínima de habitantes, como para que se refleje ese impacto, pensamos que más o menos, y esto se reflejó en las talleres, se hablaba de 50.000 habitantes, sería, digamos, una unidad para evaluar si es lo recomendable para empezar a trabajar en todos los diseños de ciudades. Más allá de eso, que se planteó, creemos que cada municipio puede hacer su aporte, puede implementar medidas distintas en función de las necesidades de los ciudadanos que viven, los diseñeros que viven en los municipios, con lo cual, esto no debiera ser por ahí una cosa, una medida encorsetada, ¿no? Hay que avanzar en distintos diseños y en el desarrollo de los municipios, en el ordenamiento territorial, y en los planes de acción climática que los municipios tienen que hacer de ahora en más. Otra de las medidas fue la fabricación, la decisión y conversión de vehículos eléctricos, ¿no? La provincia pretende avanzar en la manufactura de vehículos eléctricos producidos de forma local, inclusive se está dando en el parque industrial de Posadas, es una medida de gobierno, se ha aportado, se está haciendo un aporte interesante sobre cómo desarrollar este tipo de vehículos eléctricos, ¿no? Ya han habido pilotos en este sentido, con lo cual, la provincia ya tiene una voluntad y una vocación para avanzar en esto, comenzando por el sector público y comentando su compra en el sector privado. Ahí estamos viendo cómo este avance en la manufactura y en la construcción de vehículos eléctricos, en dónde debiéramos ponerle por ahí el primer acento, ¿no? Entonces, creo que el sector público sería lo ideal, tratando de entrar en esta nueva movilidad eléctrica, y también, por supuesto, ayudando, comentando que el particular también pueda acceder a este tipo de vehículos, ¿no? Hay algunos ya, en el parque industrial se han habido algunos prototipos que tienen que ver con la actividad de la agricultura, con la actividad más del campo, pensando cómo se puede ayudar en esto. O sea, ya hay algunos prototipos que se están desarrollando y me parece sumamente interesante, y también pensamos en adaptar vehículos de las flotas provinciales, es otra, podemos construir o podemos adaptarla, de combustión a eléctrica, y ahí también creemos que tal vez sea lo mejor empezar con los vehículos de gobierno, en las municipalidades, también en las distintas áreas de gobierno, en las instituciones, en los ministerios, como para ir viendo a ver cómo esto se va reflejando y cómo podemos ir mejorando. La gente ha dicho que, como los aportes, es fortalecer la red de TOTEL sería ideal, o sea, esto de poder tener va a unir a la movilidad, ¿no? Fortalecemos los vehículos eléctricos, pero también como un servicio que debiéramos tener en cuenta es estos lugares donde la gente puede conectar su vehículo, su bicicleta, su monopatín, ¿sí? su moto, digamos, pensando en una situación de urgencia, ¿no? Obviamente que los vehículos eléctricos tienen que ser cargados de los domicilios, esa es la idea, o empezar a poner también, así como tenemos estaciones de servicio, estaciones eléctricas, ¿no? Lo vemos en todos los lugares, o en la mayoría de los lugares en el primer mundo, ¿no? Tienen este sistema. Nosotros, por lo menos, en una parte intermedia, en un proceso, creemos que tenemos que avanzar en estos tótems, que son, ni más ni menos, lugares donde se carga electricidad. En la provincia, en Posadas, tenemos uno acá muy cerca de la Secretaría, fue el primer tótem que hemos conseguido y está a disposición de aquel que quiera utilizarlo en el cuarto tramo de la costanera. También unido a la red de tótems, que sería lo real, planificar un sistema de, digamos, de carga eléctrica, digamos, de emergencia, ¿no? Porque en realidad esa es la idea, pero que el Estado también esté pensando en esto y también trabajando con las estaciones de servicio, por supuesto. También están los precios asequibles, obviamente, tenemos todo lo que es la compra, los repuestos, que se empiecen a establecer o a diseñar planes como la hora o las emisiones, ¿no? A la hora de lo que se han lanzado un montón de planes, pensar entonces también en este acceso económico, esta facilidad que puedan tener los ciudadanos misioneros para poder conseguir el vehículo eléctrico que nos consideramos sea mejor, pero también con precios asequibles, ¿no? Que hoy, por supuesto, es casi como pensar en un futuro que no, incierto, pero bueno, creemos que Argentina va a salir de alguna manera de emisiones de este escollo económico que estamos atravesando, pero bueno, la idea es obviamente fortalecer también el acceso a adquisiciones de este tipo de vehículos, ¿no? Otra de las medidas fue la fabricación de bioconductibles, bueno, eso también fue una medida muy trabajada, yo creo que es un producto interesante, nosotros creemos que se puede llegar a producir localmente biodiesel, ¿sí? Aparte de aceites usados y de tonal utilizando caña de azúcar, o sea, hay algunos, emisiones también tiene ya algunos avances en esto, se está produciendo en algunas zonas de la provincia, en las zonas de centro sobre todo, pero bueno, tendríamos que ponerle un ojo un poco más certero en esto, a ver cómo se puede hacer este derrame, cómo se puede aplicar en otras áreas, y también pensar en la caña de azúcar, que en su momento también se pensó en San Javier, utilizar el regazo para la generación de energía, pero bueno, esto fue una medida que nosotros lo identificamos, pero la verdad que la gente se posicionó en esto, por eso también lo pusimos acá hoy, porque en realidad hubo mucha participación, mucha inquietud sobre todo en las zonas centro y norte, pensando y también individualizando esta posibilidad no solo para lo que es el transporte, sino la utilización de aceite doméstico, todo lo que tenga que ver con la cuestión más domiciliaria también, no solo pensando en la elaboración para lo que es transporte o utilización para los vehículos, sino también para el uso doméstico, y acá se propuso de alguna manera tener un centro de acopio que se pueda llevar esto, de alguna manera eso hay que trabajarlo con los municipios, porque realmente los aceites tienen también un proceso, tienen una metodología, hay que saber dónde dejarlos, en qué lugares, cómo se van a copiar y cómo se van a transportar y cómo se van a procesar, entonces claramente la gente en zona centro y zona norte identificó el tema de la producción de biodiesel y también están inquietos o muy interesados en poder hacer esta recolección del uso de aceite doméstico, y poder realmente dar un uso mucho más sostenible. En cuanto a infraestructura, que acá vemos desde lo que es, cuando vemos la infraestructura, vemos lo que es las construcciones y también vemos todo lo que tiene que ver con los residuos, el diseño, la infraestructura es una área bastante amplia, y también por supuesto vinculado con algunos de los residuos naturales, por eso pusimos el recurso hídrico, porque también identificamos que podemos ejecutar proyectos para retener, distribuir y aprovechar el uso del agua en este marco de reducción de la disponibilidad del agua que tenemos y que ahora nos afectamos trabajando trabajando en el mundo, por supuesto que nosotros también, entonces creemos que podemos ponerle de alguna manera cabeza, ver cómo podemos por medio de la infraestructura de diseño y de mecanismos y metodologías hacer un uso sostenible del recurso hídrico y bueno, ahí hay que ver qué medidas se pueden tomar, hay muchas, hay que priorizarlas, por supuesto, pero bueno, pensando en esta situación de sequía que se está dando en muchos lugares del mundo y que es cíclico también y que se agudiza con el aumento de temperatura, por supuesto. Ahí los aportes fueron bastante sensibles, el tema del agua es un tema que a todos nos preocupa, y al misionero por supuesto que también, y acá también aparte del tema del agua se han manifestado respecto al tratamiento de los fluentes líquidos y de las aguas residuales, o sea, no solo vinculado al recurso agua como recurso disponible y necesario para la vida humana, sino también con estos líquidos o fluentes que pueden quedar en función de muchas de las industrias que utilizan también el recurso, ¿no? Entonces, ahí se mezcló un poco el tema, pero bueno, quisimos ponerlo porque fue un aporte de la ciudadanía y no queríamos camizar demasiado ni direccionar nada, sino tratar de ser un reflejo de lo que la gente propuso en esos talleres, ¿no? Siempre tratando de vincularlo a la temática y a la medida, pero bueno, si de ahí surgió una necesidad concreta pensando en la infraestructura es, bueno, hagamos o veamos cómo mejoramos en nuestro sistema de fuentes líquidos y de agua residual ya sea en industrias ya sea las que vienen vinculadas obviamente a los rellenos o departamentos sanitarios en lo que son todo el tema de cloacas y demás, o sea, esa fue una preocupación que no es menor y lo pusimos porque, bueno, salió indirectamente. Silvia, perdón. Silvia, queremos recordarle a la gente que nos está acompañando a través de YouTube que si quieren dejarnos alguna inquietud o consulta intentaremos en base un poco a la disponibilidad de tiempo responderlas antes de terminar esta transmisión. Gracias. Gracias, Eduardo. Sí, por YouTube el equipo está atento si hay preguntas que las vamos a contestar después así que, por favor, si tienen que ser referidas a la exposición por favor háganla que vamos a intentar contestarla lo mejor posible. Otra de las medidas de infraestructura repito, nosotros identificamos otras medidas más pero estas fueron las que hubo consenso, ¿sí? Por eso van a ver que son pocas medidas pero no es porque identificamos pocas sino que es porque hubo una mayor inquietud en estas dos medidas entonces por eso es que la ponemos hoy como le hemos puesto una letra como un tema puntual a trabajar entonces por eso hemos puesto esas medidas que mayor consenso hubo, ¿sí? en cuanto a las medidas de infraestructura con las buenas prácticas en la construcción ¿no? Esto de consolidar las buenas prácticas articulando a las empresas constructoras los organismos de aplicación tenemos acá en la provincia mucha mucha actividad que tiene que ver con el organismo obviamente con institutos muy fuertes que tienen una gran injerencia en desarrollo habitacional es sobre ¿qué prácticas serían las mejores las más constructivas las que podemos llegar a trabajar pensando en viviendas unimotifamiliares ¿no? Tenemos una tenemos una población con mucha variedad también ¿no? hay lugares que también son más grandes otras menos tenemos que pensar en todo esto utilizando materiales locales obviamente con una bolsa de carbono baja ¿no? Esa es nuestra idea ese es nuestro uno de nuestros objetivos y sistemas constructivos que contemplen los impactos ambientales y climáticos en cada una de las etapas de la construcción esto se ve bien reflejado cuando nosotros armamos nuestro diseño nuestro proyecto entre medidas de adaptación que por supuesto requerimos de la especialidad o el trabajo conjunto de los profesionales uno fue Cecilia Puchaski para todo lo que es las medidas de adaptación y el ingeniero Juan Emilio Bragado en todas las medidas de mitigación ellos nos ayudaron a visibilizar este tipo de cosas pero hablando de adaptación actualmente sabemos que tenemos que repensar todo lo que sea la construcción de viviendas por todos estos eventos extremos que ya se empezaron a desarrollar que ya se tienen desarrollando en la provincia pero que bueno que la tendencia es que se profundicen que se agraven un poco en cuanto a las grandes lluvias en cuanto a las zonas de calor con lo que es estos grandes procesos de días con mucho calor cuando lo que significa tener una vivienda que pueda ser una vivienda fresca o sea viendo qué materiales son los mejores que otros cuáles podemos incentivar que tenemos mucha madera bueno veamos si podemos podemos incentivar este elemento para mejorar un poco lo que es el diseño y pensando en la captación de dióxido de carbono también o sea hay que pensar repensar un poco el diseño de lo que es todo el sistema habitacional en general tanto el sector público como el sector privado porque también el sector privado tiene que hoy por hoy tenemos que ver con qué elementos del sector privado de las cámaras de los profesionales cámaras de construcción cámaras de arquitectos ingenieros ver cómo mejoramos y cómo identificamos qué cosas o qué elementos tenemos que priorizar y qué no bueno los aportes prácticamente la gente coincidió que hay que capacitar y formar más en estos temas dándole un importante impulso a la generación de empleo verde bueno esto también ahora vamos a hacer una referencia sobre esto los vecinos piden que los municipios por su parte puedan actualizar o crear normas necesarias para causar estos nuevos códigos de edificaciones con estos criterios o sea acá se desprenden grandes cosas primero la necesidad de capacitarnos en estas nuevas metodologías nosotros hemos hecho algunas jornadas de hábitat y cambio climático también hay experiencias en el mundo hay que ver qué podemos tomar que no pero bueno hay que empezar a trabajar en el tema esto requiere de un ayornamiento una capacitación constante de los profesionales también de los funcionarios porque en realidad estos temas nos obligan a que todos tengamos que formarnos de una manera entonces capacitación y capacitación por otro lado pensando también en esto que se llama empleo verde el empleo verde surge a partir de esta transición este cambio de actividades sobre todo del sector energético que es uno de los tres que mayor emisiones de ocio de carbono tiene en el mundo entonces hay que pensar en impulsar esto la provincia también lo viene desarrollando se pospulieron jornadas en este sentido de ver cómo cómo cambiamos y cómo empezamos a trabajar y cómo empezamos a incorporar estas nuevas metodologías y también la gente que pueda desarrollar que pueda llegar con capacitaciones para poder construir que pueda llegar a los servicios técnicos de determinados elementos que requieran por ejemplo un motor eléctrico que pueda ¿a dónde vamos a arreglar si tenemos un problema con la bicicleta eléctrica por ejemplo o para decir una cosa mínima bueno tiene que haber el recurso digamos laboral disponible y también tiene que existir digamos que tiene que ser digamos tiene que tener una respuesta hay que formar este nuevo este nuevo grupo de trabajadores en este tipo de actividad la jornada no quiero ver hablamos de general de todo pero tiene su origen en las convenciones internacionales donde ya se se veía se divisaba la necesidad no sólo de impulsar nuevas tecnologías muy vinculadas a la cuestión de reducción de emisiones en el sector energético luego se ha desparramado en todos los sectores pero pero pensando en capacitar a la gente para poder dar respuesta ¿no? a estas a estas nuevas desafíos lo mismo pasa con los paneles ponemos paneles perfecto generamos energía solar o sea vinculadas al sol pero después tenemos que ver si quién hace el mantenimiento el control quién se ocupa de que eso funcione bien y también dónde 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 conseguimos los impuestos ¿no? o sea tiene toda una doble obviamente una mirada y una necesidad de que todo esto se vaya se vaya armando de manera tal de que uno pueda adquirir un elemento tener un elemento o construir sabiendo que alguien va a poder asistirnos cuando tengamos algún problema ¿no? esto es importante entonces el empleo verde es sumamente interesante y Argentina está trabajando mucho en eso y misión también y otra de las cuestiones son las normativas ¿no? hay que allomarnos en los códigos de inicios los municipios tienen que pensar en función de su de su digamos su plan de acción climática de su situación de riesgo que tienen tienen que pensar no solo en los reglamentos territoriales sino en su ordenamiento en cuanto a infraestructura vinculada al cambio climático entonces ahí también hay que regular también probablemente la provincia tenga que hacerlo pero bueno hablando del municipio puntualmente vamos a trabajar en nuevos criterios ¿no? y esto por supuesto que hoy por ahí todavía es una cuestión voluntaria pero la tendencia es que cada vez sea más regulada con lo cual hay que pensar en códigos de edificaciones ¿sí? no digamos alejados de lo que es la realidad climática sino vinculados a la a la a la a la complejidad ambiental y a los problemas del cambio climático especialmente vinculados a las olas de calor sequías y también las grandes lluvias ¿no? que vamos a vamos a esperamos tener pero esto va a ser así digamos entonces hay que pensar en esto también ¿no? espero que no se estén aburriendo vamos vamos a ir avanzando son no son muchos slides pero bueno si hay preguntas después los chicos nos van a nos van a ir pasando así que bueno vamos a otro sector industria y residuos bueno esta también estuvo muy interesante por supuesto que la incorporación de las medidas que hemos que hemos trabajado como decir lo que hemos identificado como las proyectarias en los talleres la incorporación de energías renovables en las industrias ¿no? esto es una es un tema sumamente interesante que también hay que reforzarlo en algunas industrias ya se está dando pero ya lo he incorporado pero bueno hay que dar una mayor embragadura con lo que implica también la asistencia económica ¿no? entonces reforzar los instrumentos legales económicos y técnicos necesarios para la incursada la instalación de energías renovables en las industrias de la provincia ¿qué es esto? es que de alguna manera las industrias puedan digamos atender o puedan tomar de alguna manera en sus propias instalaciones ver cómo pueden generar de su propia actividad industria pero generar su propia energía para el uso propio de la industria ¿no? y acá los aportes dice la preocupación es que es bastante difícil el acceso a la tecnología eso es cierto e inquietud sobre la capacitación del profesional técnico vuelve acá volvemos a hablar del empleo verde es cierto que hay una hay una gran hoy por hoy las tecnologías vinculadas a las entidades renovables todavía son bastante difíciles de digamos de desarrollar si no tenemos de alguna manera una asistencia económica por algún tipo de proyecto por algún tipo de banca eso es así mucha de la tecnología es importada con lo cual esto habría que repensar un poco ya pensando en un en un plan provincial probablemente ¿no? para acceder a la tecnología y también pensando en la banca privada para como fondo como 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 un elemento de de gestión y de fortalecimiento porque si no pensamos en algún tipo de de sinergia económica si no pensamos en algún tipo de vínculo que nos ayude a poder o la ayuda a la industrial a poder incorporar esta tecnología a veces es muy difícil no todos están en la misma situación por lo cual es cierto que hay que ver cómo creamos un puente para el acceso a la tecnología mucho más dinámico mucho más concreto pero yo creo que esto tiene que hacerse en el marco de un plan industrial grande ¿no? identificando bien cada industria y por supuesto apostando a que el industrial pueda tener ese beneficio ¿no? y por supuesto la inquietud otra vez vemos sobre el tema de la capacitación del personal técnico en todos los temas vamos a ver que hay una necesidad de capacitarse y eso es fundamental ¿no? tenemos que también nosotros como parte del Estado tenemos que ir propiciando y viendo a ver cómo hacemos cómo cubrimos esta gran demanda yo creo que el Ministerio de Trabajo está trabajando en esto nosotros también podemos hacer nuestro aporte una vez que terminemos el plan para ver cómo podemos ayudar a que haya una capacitación más importante ¿no? que la gente se entere de esto de una manera mucho más masiva otra de las medidas es el fomento por esta industria de implementación de estándares de calidad bueno esto nosotros vemos como la necesidad de generar este marco mínimo normativo que tenga que ver con la calidad de los productos de madera fomentar el uso de la variedad de aplicaciones construcción manufactura de muebles o sea ver cómo por un lado generamos estándares y por otro lado cómo utilizamos elementos que son misioneros y que hoy se ven en el mundo que es parte de la industria de la provincia como es la foresta industria cómo lo incorporamos en 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 la construcción ¿no? cómo hacemos cómo le damos un valor agregado y acá los aportes han sido asegurar que todas las industrias incorporen estándares de calidad internacional porque hemos tenido algunas reuniones y hemos también hablado con la cámara de construcción y también con la cámara de industria y en realidad nosotros creemos que hay un potencial de uso de la madera importante pero la gente lo que ha dicho es bueno que todos tengan una misma metodología y yo creo que estamos todos pensando en que hay que armar un estándar mínimo donde podamos tener donde sepamos que este producto se producen emisiones en iguales condiciones a lo largo de toda la provincia ¿no? en función de que tenemos muchas industrias pero las pequeñas medianas o sea en distinta envergadura pero bueno necesitamos de alguna manera poner orden en esto y por eso es importante creo que hay que trabajar en estándares de calidad que puedan también estos productos no solo sean utilizados como emisiones sino que puedan ser exportados a otro nivel del mundo bueno otra de las medidas en industria de residuos fue lo de biodigestores acá modificamos como una posibilidad de uso de las industrias de la provincia ¿no? con excluentes con alta carga orgánica acá vemos nosotros tenemos una actividad hoy por hoy hay cuencas digamos utilizamos la ganadería fundamentalmente creo que tenemos que pensar en esto si bien ha habido algunas existen algunas experiencias de biodigestores en la provincia nosotros creemos y esto lo hemos compartido también con la gente de ecología que debiéramos impulsar algún tipo de programa pensando y por supuesto de accesibilidad de los biodigestores de la construcción de biodigestores en nuestra ruralidad y también por supuesto en las industrias que tienen que ver con esto como las industrias frigoríficas y demás que hoy sobre todo en la parte de la provincia pero también obviamente lo existe en el centro se están dando ¿no? con la crianza de cerros y está en un curso a la actividad de la grilla también entonces creemos que tendríamos que trabajar en poder edificar y también hacer un acercamiento a este tipo de tecnología ¿para qué? ¿para qué? para que deje de ser se utilice estos sistemas de biodigestores para generar utilizar el metano que se emite por la descomposición aneróbica de estos residuos ¿cuántos los aportes que han hecho la gente respecto a esto? bueno otra vez empezamos volvemos a trabajar con el tema o a mencionar la capacitación y educación acerca del uso de los biodigestores porque los biodigestores nosotros hay que colocarlo si necesitan usar una metodología no es que uno pone un biodigestor y lo deja ahí no, tiene un proceso obviamente y hay que trabajar hay que controlar hay que hacer poner un montón de esquemas de control para que esto funcione realmente y para que podamos obtener finalmente el metano y finalmente podamos utilizar esto de alguna manera ¿no? entonces es importante unido a lo que es el fomento de este tipo de metodologías para aprovechar el metano también va de la mano con la capacitación y la innovación de esto en el sector tanto empresarial como también en las escuelas técnicas ¿no? que son solamente las rurales la que los chicos saben conocen el tema porque muchos de ellos tienen o penelan tienen su actividad económica vinculadas a a algún tipo de industria entonces es fundamental también tener en cuenta no solo la capacitación a nivel privado sino también en estos pensamos fue uno de los temas que más habló en las escuelas técnicas utilizadas las escuelas técnicas para no solo el diseño de biotextores sino también de nuevas tecnologías reticuladas a la agricultura y demás así que bueno es un desastre importante la última medida que se teorizó en industria de residuos en la economía circular potenciar los esfuerzos existentes en materia de reciclaje reutilización y revaloración de los residuos es un tema importantísimo acá nosotros tenemos una asociación que impulsa todo el tipo de actividades con lo cual están trabajando fuertemente con los municipios creo que esto hay que dar un impulso mayor impulsar la generación de empleos en la economía circular fortalecer a sus emprendedores circulares asistentes eso es parte de lo que se está haciendo crear los instrumentos necesarios para la terminación de compost a gran escalas disminuyendo obviamente las emisiones de descomposición de la materia orgánica esta es una una medida que identificamos porque hoy se está empezando a hacer en el ministerio de la provincia y la gente que ha dicho en este caso es preciso incrementar la dotación a ciudadanos por el tema de lo que es la importancia de la separación de la utilización de los residuos la separación de origen tenemos que hacer en este cambio de paradigma que hoy ya más que deseo hay que implementar todos tenemos nuestro aporte como personas como ciudadanos misioneros de poder llegar a hacer por lo menos una mínima separación de lo que es los plásticos los propeles separar lo orgánico de lo orgánico hay que empezar a trabajar en esto con mucha mayor responsabilidad por supuesto en esto les cabe muchísimo a la gestión municipal ¿cierto? pero bueno es importante que cuanto la gente más sepa o tenga mayor conocimiento la importancia de aquello que está tirando puede ser reutilizado e inclusive lo puede generar puede ser un uso económico de la propia persona depende de quien de qué actividad tenga pero que se pueda hacer un uso de los residuos hoy con una mirada muy distinta a la que hemos tenido durante los 50 años entonces es importante empezar a trabajar en esto y para esto también educación no solamente educación sino sistemas municipales de gestión de separación de residuos eso es fundamental que los municipios se pongan se ayornen en todo esto muchos lo están haciendo pero bueno falta aún más y también acá pusieron la preocupación de la gente que se utilicen las escuelas como puntos de interacción creo que las escuelas por eso son un gran eje de compromiso de interacción local creo que en esto más allá de la educación informal también puedan ser digamos de alguna manera incluidos en esta gestión de los residuos de alguna manera como uno de los actores o participación en este tema para lo que tenga que ver con la recolección pero bueno esto es una idea hay que verlo cada municipio podrá plantearlo de la mejor forma solo esto es lo que surgió de la participación ciudadana nosotros tenemos hoy la obligación de que esto que la gente ha dicho se vuelque entonces podemos estar de acuerdo pero es lo que la gente en su mayoría los que han participado en los talleres lo han priorizado por eso hoy lo ponemos entrando a la otra medida de energía que también vimos hay cuatro medidas fundamentales nosotros identificamos en función de la problemática de la provincia que la generación de biomasa es una de las grandes igual que la se utiliza en los paneles solares pero la biomasa es una gran posibilidad que las emisiones tienen para generar energía pusimos una referencia que el 15% de la energía generada de la provincia proviene de fuentes renovables tenemos ya algunas experiencias en ese sentido pero bueno creemos que hay un potencial grande para poder ampliar este porcentaje por supuesto que esto tiene que venir unido a una asistencia económica con la posibilidad de que la gente lo pueda hacer estamos hablando acá de ya grandes industrias estamos hablando de las industrias medianas y grandes por supuesto pero bueno también las pequeñas podrían llegar a hacerlo si es que lo desean esto es una posibilidad habría que ver hoy por hoy el Ministerio de Energía de la Nación ha desarrollado varios planes vinculados a las posibilidades de que las industrias grandes puedan generar su propia energía utilizando la cerrilla la cerrilla esto la verdad que es un acierto que hay que potenciarlo en la provincia hay que potenciarlo ¿cuáles fueron los aportes en este sentido? bueno acá la gente ha dicho fomentar dentro del ámbito empresarial e industrial los beneficios del uso de la biomasa en cuanto a ahorro energético ambiental y hablamos de triple impacto claro porque en realidad nosotros todavía vemos en algunos de los cerraderos grandes pilas de residuos que quedan cercanos a la industria esto sería lo fundamental poder utilizar esto no solo porque genera metal la composición natural sino que también son un elemento digamos fundamental para un riesgo fundamental para el incendio en una provincia que tenemos hemos tenido problemas de sequía con incendios importantes digamos dejar esta materia orgánica a la intemperie es un riesgo hoy también hay normas que ya establecen la previsión de esto obviamente pero bueno todavía vemos algunas industrias que siguen manteniendo sus residuos al lado de las industrias entonces creemos que es fundamental esto cambiarlo y bueno acá la gente ha dicho ha apostado a fomentar dentro del ámbito empresarial cuántos beneficios cuánto se gana por más que la inversión es una inversión que generalmente es importante pero cuánto ahorro energético cuánto ahorro ambiental cuánto beneficio ambiental trae obviamente sumado a que puede generar su energía utilizarla para su propia industria o inyectarla a la red así que vemos que los beneficios acá son todos no hay ninguno que podamos decir lo que sí tenemos que ver es cómo accedemos a todo este tipo de cosas hay un tipo de metodologías hay un tipo de digamos de promoción otro de los temas de medidas que se trabaja en energía es por el plan provincial fotovoltaico la provincia tiene una ya una política de poder instalar está instalando muchísimos parques solares esto es una gran misiones tiene como alternativas en instalación de energía renovable la biomasa y el fotovoltaico es una de las las dos más importantes sino la más importante con lo cual la provincia ha tomado esto el ministerio de energía está desarrollando un plan usualmente interesante para implementar y sumar mayor generación de energía renovable pensando en los parques solares así que esto se está dando ya hay ese número que hicimos ahí es un poco lo que la provincia está esperando en el marco del trabajo que está haciendo el ministerio de energía acá ¿cuáles han sido los aportes? bueno se consideró prioritario que se avance el desarrollo de parques fotovoltaicos en toda la provincia obviamente para fortalecer la matriz energética renovable así que bueno esto esto se dio con muy buenos ojos también como les decía yo unido a lo que es el empleo verde la necesidad de capacitar gente que pueda que pueda trabajar en estos campes solares que pueda también utilizar esta esta tecnología pero tenemos que estar también a la altura de poder hacer los controles necesarios y poder pensar cómo cómo lo utilizamos cómo cómo se cómo se gestiona todo el tema de la generación en cuanto a lo que es recambio de de unidades así que bueno eso fue un acorde exacto todo todo se ha puesto de enemplación esto la gente siempre consideró que es una posibilidad única también que tiene la provincia en cuanto a la eficiencia energética en iluminarias que también son los temas que hemos visto como plan de incorporación de iluminarias públicas para 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 que tengamos una tecnología de bajo consumo entonces se ha dado en algunos municipios se ha dado naturalmente pero bueno creemos que habría que potenciarnos entonces hemos puesto un ejemplo un poco de lo que nosotros consideramos y la gente que ha dicho bueno que se previsó la necesidad de que avance a nivel municipal con las plantas de instalación luminaria tanto de zona urbana como rural acá es importante el tema de la ruralidad en caso que en realidad vemos como como la posibilidad que el alumbrado rural puede ser a su vez alimentado con energía solar o sea poder digamos en una instalación poder complementar de alguna manera la energía solar en un panel fotovoltaico y con un con un con un uso de una lámpara LED entonces de ahí ahí digamos cerramos todo generamos energía con con el por el panel y también podemos utilizar esta tecnología LED que hoy por hoy ya todos usamos así que bueno se puede complementar sobre todo pensando en la ruralidad el alumbrado en la zona rural en cuanto a microgeneración hidroeléctrica es uno de los temas que también habíamos utilizado nosotros la sección de nuestro cabal de los desarrollos y demás creemos que se pueden hacer tipos de inversiones la provincia también nos está pensando en este tipo de generación con pequeñas hidroeléctricas tenían pequeñas generaciones esto ayudaría mucho a a a a los municipios ¿no? poder tener una una generación de energía mucho más asequible y poder digamos hoy con una gran demanda energética poder ser asistidos de alguna manera y poder tener la disponibilidad energética con estos sistemas aprovechando el agua de nuestros arroyos y nuestros ríos pero bueno pensando en el interior bueno esta fue una de las medidas más priorizadas en los talleres despertó mucho interés pensando obviamente en las zonas rurales ¿no? y acá hubo ya una apuesta mayor la gente priorizó o sugirió el aprovechamiento de las cuencas del río Paraná del río Uruguay y también con lo que respecta a micro represas ¿no? que son estas pequeñas generadores hidroeléctricos que son muy de bajo impacto ¿no? y que son hoy el mundo lo utilizan en general en todos lados por supuesto que tenemos que garantizar que el recurso existe entonces nosotros con nuestros ríos que tienen algunos muy cabalosos creo que tenemos mucha posibilidad de que se instale y surgió nuevamente esta posibilidad de reevaluar el tema de las construcciones de las grandes represas en los actuales ¿no? estas dimensiones hidroeléctricas y demás esto surgió lo ponemos porque ha sucedido en los talleres que volver a repensar a ver si necesitamos una represa nueva si está hablando Argentina habló de nuevamente surgir o resurgir otra vez la represa de corp y demás bueno vamos a ver si esto realmente se puede hacer o no hoy por hoy con una ley que claramente estableció que no como plebiscito hay que repensarlo para el futuro a ver si realmente la provincia necesita de este tipo de generación de energía quedó volcada con una inquietud con lo cual creemos que como viene de la ciudadanía a que pueda salud ya nos falta menos así que espero que no que esto pueda ser más o menos claro bueno con respecto a salud nosotros trabajamos mucho pensando no solamente en mitigación pero más en adaptación entonces acá hubo algunas medidas que ya habíamos puesto que habíamos propiciado desde el área como por ejemplo el monitoreo de agua de aire monitoreo de calidad de aire y agua nosotros creemos que es fundamental establecer un sistema de control de estos dos recursos aire y agua pensando sobre todo el gran impacto que tiene en el cambio climático nosotros si bien no somos una provincia que emite demasiado nuestro alimentario ha sido muy beneficioso por respecto a otros a la situación nacional eso no quita que tengamos que hacer o poner medidas de mayor control también estimar las consecuencias de estos fenómenos niños y niñas que es un fenómeno natural o sea que se va se va a seguir dando y otras perturbaciones en las tendencias climáticas y cómo se suma el niño y la niña a la problemática climática cómo se suma al cambio climático porque estos fenómenos que son frecuentes y que van a seguir existiendo cómo se agravan en un marco de calentamiento global o sea cómo se retroalimentan cómo el niño y la niña vienen hoy impactan hoy con un aumento de temperatura de uno y medio de grado hasta ahora en los últimos cien años entonces cómo esto se va a proyectar en la provincia y los aportes se propone la creación de una institución que centralice el monitoreo y el control de agua y el aire el sector turístico lo pusimos porque fue una 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 petición puntual del sector de tener por supuesto preocupados a lo que es toda la industria turística que es un industria sumamente fuerte importante para la provincia preocupados también en esto cómo 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 ponemos foco cómo hacemos cómo cómo instrumentamos a una institución que centralice la información científica concreta entre el agua y también que esta información basada en metodologías que el mundo tiene y de sistemas de control esté disponible a todos porque esa es la idea que que el misionero sepa cómo cómo estamos con la calidad de agua en el aire que pueda generar su desarrollo pensando en esto el que vive en la zona norte como que vive en la zona sur que tenga un emprendimiento tiene que saber y quiera desarrollarse o quiera simplemente ciudadano común cómo estamos con la contaminación del aire y cómo estamos con el tema de la gestión del uso del agua que no es que no es menor en un marco como el hecho de crisis hídrica a nivel mundial así que bueno otro tema que digamos salud es la articulación de la información del sistema de salud con el cambio climático es fundamental poder hacer una conexión y una implementación de que esta información de alguna manera podamos hacerle una conexión identificar las patologías o cuadros clínicos que podrían padecer consecuencias a causa tanto del cambio climático como de eventos extremos articular la información que se registra actualmente en cambio climático apoyando acciones de capacitación y evaluación para la mejora de la calidad de los registros existentes ¿qué es esto? ¿qué decimos? tenemos que empezar a identificar patologías que hoy la gente tiene vinculadas al tratamiento global a estas consecuencias que tenemos de la calor de vectores bueno todo esto cómo cómo estas que si bien el Ministerio de Salud ha tomado ya algunas acciones creo que hay que tener en cuenta que hay que establecer metodologías concretas de control de registros ¿no? tenemos que armar un sistema mucho más tal vez ayornado a esta problemática que hasta ahora la venimos diciendo pero que hay que ponerle un número ¿no? hay que ponerle un número a personas que llegan a un centro de salud seguramente quien que tome los datos tendrá que pensar en pedirle algún tipo de información tendrá que tener una vinculación por algún evento que haya habido extremo en la provincia o sea hay que armar todo esto para este sistema para poder tener datos concretos a ver cuánto impacta en la salud realmente con datos ¿no? con datos para poder hacer obviamente después todo lo que es la adaptación y hacer qué medida vamos a tomar con datos concretos en la provincia entonces esto es algo que hay que empezar ¿qué ha dicho la gente? bueno hay que mejorar los sistemas de coordinación y manejo de los datos y la transparencia y el acceso a los registros bueno la gente yo creo que esto todos estos registros tienen que estar en una base común la gente tiene que de alguna manera seguir los registros hay que tomarlos hay que traducirlos para que para que haya una información clara a la ciudadanía misionera entonces mejorar sistemas de coordinación y manejo de datos o sea es lo que estamos propiciando nosotros ¿no? y la transparencia en el acceso de los registros fundamental o los registros tienen que estar tienen que ser transparentados el ciudadano común tiene que entrar en registro y ver en qué zona o en qué municipios han dado casos que están vinculados a algún evento extremo o a problemáticas que tengan que ver con la salud con la cuestión de la vida regeneratoria con sistemas cardiológicos con lo que fuera pero tenemos que tener esa disponibilidad esto es una construcción esto no se hace de uno para otro y también sus temas son nuevos con lo cual hay que adaptarse no solo en el ciudadano común sino también en el funcionario las acciones esto es un proceso pero tenemos que empezar haciendo y es lo que estamos proponiendo de nuestro plan de adaptación de la provincia otro tema es apoyo y acompañamiento del sistema de salud en la capacitación frente al cambio climático bueno implementar las capacitaciones conjuntas orientadas a la abordaje que está usted involucrando a toda la red de atención de acuerdo al rol que cumple cada nivel cada nivel pensando en la salud actualmente por otro lado sensibilización de la identificación de la agonización de las enfermedades vinculadas al cambio climático entre otras esa es nuestra puesta en valor digamos lo que nosotros creemos y la gente ha dicho implementar capacitaciones conjuntas orientando el abordaje de catástrofes identificar las enfermedades vinculadas al cambio climático acentuar la concentración sobre enfermedades tropicales bueno esto es lo que creemos que hay que hacer si bien hay un área de gobierno que depende de ecología y a su vez de la Secretaría de Reglamento Territorial que es la dirección de la etapa temprana creo que nosotros esto tenemos que ponerle y tal vez trabajar en un espacio de puesta en común de estos temas mucho más amplio pero bueno hay que empezar a capacitar también con el sector salud con el sector climático con la atención de enfermedades o todo lo que es la etapa temprana cómo actuamos en algún evento climático o en una situación extrema entonces requiere una articulación de gobierno muy importante y también el sector privado y también el sector salud entonces creo que tenemos que es un camino que ya tenemos que transitar mucho más ágil tal vez también pensando en todo lo que tiene que ver con las enfermedades tropicales por supuesto hay muchísimas enfermedades vinculadas al cambio climático por lo menos identificadas con alguna vinculación con el cambio climático bueno tenemos que ver cuánto de esto afecta la provincia con datos concretos no solamente con estimaciones generales sino con datos concretos y esto es lo que hay que construir un sistema de Estado a relevar datos a hacer indicadores a inferir y a tener un dato robusto concreto que sepamos cómo está la provincia de color al cambio climático y las enfermedades que hoy sabemos en el mundo se derivan de este problema otro tema que se manejó en un tema sobre salud sobre medidas con la promoción y prevención desde el sector salud y acá identificamos como campaña de promoción de salud y prevención de enfermedades o efectos de salud vinculadas al cambio climático volvemos a repetir con las zonas de calor enfermedades infecciosas parasitarias rectoriales no rectoriales todo esta gran digerencia de temas que tiene una vinculación que sabemos que tiene una vinculación con el cambio climático incorporando diferentes herramientas que permitan un mayor alcance de personalidad de salud y la comunidad por supuesto la capacitación que ha dicho la gente fomentar el consumo de frutas y grudas acá vemos la cuestión de sal cuando hablamos de prevención se hizo mucha identificación en la cuestión de los alimentos entonces es importante que digamos un cambio con el día de alimentación dejemos de pensar que la prevención tiene solamente como asistencia cuando ya tenemos algún síntoma si no tenemos que pensar en el ex antes entonces empecemos a ver cómo comemos cómo desarrollamos cómo vivimos pero el tema del consumo de frutas y verduras locales y de estación que sean misioneras que sepamos que son un mundo de acá que son frescas incentivar la creación de huertas y comestras domiciliarias comunitarias escolares y también obviamente los aprendizajes turísticos implementar en parques en parques escuelas clubes también la adopción de una alternativa de alimentación saludable o sea no solo comentar este consumo y también de las huertas pero que tienen que ver con ya sea en forma domiciliaria sino comunitarias escuelas que ya algunas ya no lo hacen también el sector turístico también está incorporando este tipo de huertas incentivar obviamente siempre que sea saludable por supuesto hay que pensar ahí en los primisumos y demás vinculado a esto sino solamente no solo en el consumo de frutas y frutas sino también pensar en las escuelas y los clubes y los lugares donde tenemos una mayor concentración de gente por alguna actividad que sea que haya una opción saludable o sea hoy por hoy yo creo que algunas escuelas no se han tomado pero bueno pensar en no tener que seguir digamos ofreciendo alimentos que están muy procesados que no sabemos dónde vienen que tienen un montón de sal que tienen un montón de alimentos que no sabemos ni siquiera de qué se trata uno empieza a leer y no sabe qué está comiendo finalmente pero bueno creo que también eso también implica un cambio de mentalidad importante pero creo que esto hay que fomentarlo desde el Estado y creo que esta preocupación de la ciudadanía misionera es sumamente importante y relevante con lo cual estamos muy pero muy agradecidos que lo hayan podido hacer y por eso lo volcamos estamos terminando las medidas estas son más vinculadas las últimas tres vinculadas a la presión lo he dicho ahora vamos a hablar en educación nosotros en realidad educación no hemos puesto medidas en final porque en realidad con educación estamos trabajando en lo que es la capacitación del área venimos trabajando la primera medida que tuvo el Ministerio de Cambio Climático fue trabajar con el Ministerio de Educación para poder empezar a trabajar o a plantear la temática a desarrollar la temática de cambio climático con una envergadura distinta entonces en realidad eso ya está funcionando pero bueno los aportes que eso lo hemos dicho los aportes pueden incluir en los contenidos curriculares de los planes de estudio la temática ambiental y climática esto lo venimos haciendo propiciando con el Ministerio de Educación incluir en la formación docente la educación ambiental y la economía circular eso es algo que estamos evaluando también participar en el sector privado de las empresas en capacitación sobre el cambio climático incentivar la investigación científica académica aplicada a la problema cuando hablamos de educación vemos que acá tenemos distintos niveles lo que sea la currícula normal que viene derivada del Ministerio de Educación como también la informal y también la que tiene que ver con la investigación científica y otros organismos que tienen que ver con la educación entonces me parece que es sumamente importante poner esos aportes como yo les decía nosotros estas medidas ya las veníamos trabajando pero bueno los aportes fueron muy puntuales y queremos fundamentar que estén porque fue una una iniciativa de los talleres así que lo hemos puesto como lo han manifestado otro de los sectores que estamos trabajando también porque hablamos de adaptación porque estos sectores no son tan más vinculados a los que tenemos cómo adaptarnos al turismo más que a medidas de investigación si bien hay cosas de investigación vinculadas al turismo pero bueno nosotros en esta primera corte nos focalizamos en estos sectores que tienen que sí o sí reducir emisiones por eso trabajamos por ahí con mayor identificación con mayor agudeza en las cuestiones de mitigación pero obviamente que turismo igual que educación y salud son sectores sumamente importantes y con turismo ya nos hemos reunido con las cámaras también estamos trabajando en varias ideas digamos nos hemos acercado mucho a todo lo que es el sector también al Ministerio de Turismo con lo cual también estamos trabajando en el plan estratégico lo mismo con educación lo mismo con salud entonces los ministerios ya tienen alguna estrategia vinculada a cambio climático pero bueno nosotros hoy venimos a presentar lo que hemos trabajado nosotros en cuanto al turismo para ir terminando acá los aportes han sido muy claros también planificar y reglamentar las actividades turísticas apoyar la transformación energética del sector turismo fomentar la alimentación saludable en puntos turísticos capacitar al sector turístico sobre la temática de salud alimentación orgánica y origen nativo fomentar un turismo respetuoso de la naturaleza incluir la participación de los pueblos originarios en la toma de decisión sobre proyectos turísticos en el turismo se abren un montón de actividades todas estas son sumamente interesantes y creo que de alguna manera se están empezando a identificar creo que el turismo como es una es una es una una gestión económica importante ¿no? son unas actividades que en el mundo tiene un beneficio económico importante con lo cual acá hay que ponerle también muchas medidas hay que poner mucho ojo digamos mucho trabajo acá a futuro porque también hay un sector turístico que empieza a exigir determinadas medidas que se implementen en los lugares turísticos creo que eso nosotros tenemos que tener en cuenta hoy hay que pensar en un turismo mucho más amigable hay que pensar en áreas de turismo con un control mayor de cantidad de gente de los circuitos ¿no? las actividades turísticas y también que tienen que ver con con actividad de de deportes las deportivas vinculadas hay que controlar digamos ha aparecido un montón de actividades vinculadas sobre todo a partir después del COVID vinculadas al ambiente en distintas áreas ¿no? entonces creo que tenemos que empezar a poner tal vez mayor ojo en regular algunas de estas o mejorar la regulación en el caso de que ya exista pensando en esto de que el turismo es un si bien es una actividad que ingresa muchísimo dinero muy atractiva también es un gran contaminante ¿no? en general el sector turístico tiene una huella importante con lo cual el sector está provocado a esto por lo menos en los que hemos tenido ya contacto muchos de ellos están trabajando entre los sistemas se han calculado su web y ya están haciendo actividades estructuradas a esto pero bueno el millonero ha dicho mire tenemos que empezar a poner foco en planificar y aumentar la actividad turística ¿sí? en esto en la transformación de la generación energética del sector turismo con lo que es todo lo que es energía fotovoltaica en el caso de que también se use todo el tema de la utilización de agua caliente generando utilizando residuos también de la madera que estén pasando pero que fomentan lo más la alimentación saludable todo lo que tenga que ver con el uso de la naturaleza y por supuesto incluir la voluntad y la actividad de los pueblos originales en estos proyectos muchas de las comunidades tienen propuestas interesantes que tienen que nos vinculan con el sector creo que a los pueblos originarios tenemos que darle una participación mayor nosotros creemos que esto lo vamos a poder desarrollar prontamente pensando puntualmente de las necesidades y de la voluntad de ellos es fundamental nosotros hemos dado participación en todo y mucho de todo esto ellos obviamente han participado y se han manifestado llegando casi al final creo que más o menos cumpliendo con el tiempo antes de las preguntas quiero hacer dos cosas primero resaltar probablemente me hayan quedado ustedes en el tintero pero bueno vamos a el plan se va a comunicar una vez que esté terminado pero antes quiero terminar con los talleres queremos resaltar desde la Secretaría y en esto el Ministro Managriera y todo el equipo técnico que trabajó agradecer la participación de todos los que han podido estar de alguna manera sabemos que los talleres fueron fundamentales y creemos que van a ser la forma en que vamos a tener que trabajar en un futuro con mucho mayor participación sabemos que no han sido muchos pero bueno es nuestra primera aproximación de este tipo de metodología esto insumió una gran cantidad de tiempo también agradecemos la asistencia de la Asociación de Mediadores de la Provincia la Asociación Ingenierta de Mediadores que nos ha ayudado a poder generar una metodología que sea transparente sabemos que nos hemos equivocado en algunas cosas iremos mejorando pero siempre pensando en que podamos llevar este trabajo que venimos haciendo al ciudadano y que se pueda manifestar por eso desde el cargo que ocupo desde la coordinación y de nuestro ministerio ingeniero licenciado que va a ser managrida queremos agradecer la participación y hemos encontrado un gran interés y plenabilidad de los ciudadanos en cuanto a lo que es sobre todo mirando futuro la provincia vinculada a la energía renovable hay como un gran interés un apoyo en este tema y creo que tenemos que darle generar espacios de participación programas y políticas cada más firmes también vimos como una preocupación como esto de que todos conseguimos que hay que hacer un cambio de hábito hay que hacer estamos todos en un proceso de transición estamos viendo obviamente crisis climáticas profundas ambientales profundas no escapamos a la problemática global pero creo que en Misiones per se como misioneros tenemos una gran creo que por la bendición de la provincia que tenemos es realmente importante la conexión que tiene el misionero con el ambiente entonces creo que también tiene una responsabilidad una demanda que tenemos que estar pensando en nuevos hábitos vinculados a la crisis climática hay una gran conciencia ambiental un compromiso de conservar nuestros recursos naturales y mejorarlos para nosotros y para las generaciones futuras esto se manifestó en el nivel de participación que hemos tenido en los talleres y yo creo que también en todas las preguntas que hemos contestado las inquietudes con errores y aciertos hemos tratado de hacer lo mejor que hemos podido esto no significa que no podamos mejorar pero no podemos mejorar y mucho pero bueno se evidencia una gran conciencia ambiental y una gran participación y por supuesto el interés de poder estar a la altura de la problemática que hoy nos nos significa el cambio climático no solo en medidas que tengan que ver con especialmente en cambios en cuanto al desarrollo económico sino en lo que tiene que ver con toda la adaptación del campo climático y en esto el poder estar de alguna manera a la altura del conocimiento de la realidad de los tiempos de la capacitación para trabajar esto nos nos hace y nos pone en una situación digamos sumamente importante y el misionero respire y repere y quiere y propone que haya mayor capacitación y esto creo que es un tema fundamental que hay que empezar a trabajar dicho esto solo me queda antes que las preguntas comentarles que este plan nosotros estos soportes van a ser incorporados al plan de la respuesta estamos trabajando en esto voy a dejar de compartir estamos trabajando en la elaboración del plan como les decía tenemos un mes para terminar de hacer todos los ajustes y luego vamos a presentar este plan a la nación hay un gabinete nacional de cambio climático una comisión técnica que tiene que hace como una revisión de los planes de la provincia nosotros vamos a hacer esto y una vez que esté ya todo ok vamos a presentarlo al señor gobernador en el marco del gabinete provincial de cambio climático el gabinete de la provincia tenemos un gabinete que trabaja en estos temas vamos a una vez que tengamos todos los insumos vamos a presentarlo al gobernador seguramente él va a propiciar la aprobación ¿no? veremos que sí el trabajo ha sido sumamente fructuoso y de intercambio y una vez que el gobernador lo incorpore lo hará mediante un decreto así que a partir de ahí tendremos que trabajar con la letra chica de todo esto pero el plan una vez finalizado va a estar disponible para todos en la página web de la secretaría y también por supuesto vamos a mandarles a cada uno de los que están registrados también para que vean el plan tiene su extensión es el plan de la provincia todas las provincias van a hacer lo mismo así que será un documento por ahí con una carga de lectura importante pero trataremos de hacerlo de la mejor forma posible para que también sea accesible a todos así que muchas gracias por este tiempo y vamos a abrir las preguntas Eduardo si doctora sin saberlo ya empezó a responder algunas de las preguntas que nos están haciendo a través del canal de youtube tenemos cerca de 90 personas que nos están acompañando a las cuales les agradecemos bueno la primera aclaración es si este material va a estar online lo pueden encontrar en www.cambioclimatico.misiones.ar en la solapa de participación ciudadana ahí está todo este material que la doctora viene compartiendo lo mismo en el canal de youtube del Ministerio de Cambio Climático va a estar grabada esta transmisión de hoy para por ejemplo la gente de Puerto Esperanza nos comentan que tienen algún problema para conseguir bueno lo van a poder seguir encontrando la transmisión subida en nuestro canal la pregunta justamente hablaba de el paso del día después si estas medidas tendrán un presupuesto si la ciudadanía podrá hacer un seguimiento de la distribución de sus presupuestos en líneas generales de los avances de estas medidas ¿cómo sería esa dinámica? bien buena pregunta una pregunta a ver nosotros como yo les comenté de las medidas que hoy presentamos algunas hemos hecho nuestra hoja de ruta ¿qué es la hoja de ruta? todas las medidas tienen que tener una hoja de ruta ¿sí? pero es imposible hacer hoy en este tiempo que nos resta una hoja de ruta de todas entonces lo que hemos hecho hemos priorizado a aquellas que han sido mayor interés y hemos hecho como un diagnóstico ¿qué tenemos que hacer para poder llegar a tener una una implementación? esto se hizo en forma general en el plan pero una vez que el plan se apruebe una vez que salga el decreto y el plan se apruebe tenemos que trabajar con la encasada de ruta con una mayor medida de exactitud de lo que significa económicamente tenemos que buscar también el financiamiento o sea que estas medidas van a tener su desarrollo más puntual una vez que se apruebe el plan que lo va a hacer obviamente sin el gobernador en el decreto en principio después seguramente será una ley pero ahí empiezan a correr los plazos porque estos planes van a tener con estas medidas la duración de 5 años los planes que hemos presentado las medidas que hemos presentado tienen vinculación con el inventario de gas y aspecto de verdadero que hemos hecho con el balance energético y con todas las reuniones que hemos tenido con el sector de gobierno y sectores privados entonces el desarrollo puntual y más fino va a ser una vez que se apruebe el plan que esto será a fin de año creemos que va a ser más o menos para esa fecha a partir de ahí va a empezar a correr el reloj de los 5 años y ahí sí vamos a tener que trabajar en cada medida con la hoja ruta y viendo qué financiamiento conseguimos a todo esto porque más allá del diagnóstico técnico necesitamos saber cómo hacemos para que esto se lleve adelante entonces estas son ideas de proyectos que van a tener su análisis más puntual una vez que se apruebe el plan y de todos modos nosotros desde la secretaría vamos a tener tenemos que vamos a poner toda la información en la página vamos a estar comentando esto vamos a estar actualizando y también si hay dudas nos pueden escribir pero va a estar digamos todo este avance de alguna manera va a estar reflejado en la página y muy probablemente después hagamos alguna participación para ver cómo nos han resultado las hojas de ruta pero bueno es un proceso no es algo que se hace automático pero bueno ya hemos identificado qué queremos en cada sector qué actividad qué medidas queremos de cada sector muy bien y la última más que una pregunta es una aclaración hay muchos aportes que se han hecho en talleres en zona sur centro y norte que hoy no se mencionaron esos aportes perdieron hay registro no, no, está bien a ver de los talleres nosotros tenemos tenemos distintas aportes los aportes que hubo condenso en los tres talleres son los que hemos presentado que son los consensos federales los otros vamos a poner vamos a incluir con el plan pero como sugerencias entonces porque después eso se evaluará se volverá a retomar o no veremos cómo es el desarrollo porque bueno hubieron cosas que fueron muy puntuales nosotros tenemos que ponernos de acuerdo también entonces vamos a ponerlo como sugerencias pero no fueron digamos coincidencias para todos los tres talleres entonces las que fueron coincidencias las planteamos las pusimos acá las determinamos y las que no han sido los que han quedado de forma individual por los sectores lo vamos a poner como una sugerencia a tener en cuenta por eso lo hemos dividido hemos hablado hoy de lo que nos hemos puesto de acuerdo entre los tres sectores de tres talleres perdón esas mayorías se plantearon las cosas que fueron tenidas o manifestadas pero por ahí no fueron consensuadas en todos vamos a ponerlo como sugerencias esa es la idea pero que estén de alguna manera el aporte de todos plasmado en el plan porque si no sería una cuestión digamos que no tendría sentido si la gente participa y no es contemplada su posición así que va a estar contemplado pero como sugerente bueno no sé si hay más preguntas ¿no? ¿hay una? a ver de acá no, todo el equipo que ha trabajado ah sí, por supuesto por supuesto hay algo que acá me están diciendo las chicas que lo vuelva a repasar a todos a todos los compañeros de trabajo queremos agradecer a todos los sectores de gobierno que se han trabajado que se han puesto a colaborar hemos tenido muchas reuniones no es un proceso fácil pero bueno al Ministerio de Energía al Ministerio de Transporte al Ministerio del Agro de la Producción al Ministerio de Ecología al Ministerio de Salud al Estroda a la gente de Verdad Provincial a la gente de Verdad Nacional a Educación a Edilidío a todos los organismos que han participado de una manera al Instituto al EPRAC hemos trabajado con todas las áreas de gobierno probablemente me sea a alguien me olvide pero todos hemos trabajado pensando en qué podemos aportar cómo la provincia puede estar preparada a la problemática también en el sector privado las industrias las cámaras también los colegios profesionales también el sector académico todos nos han ayudado en esta primera etapa porque no es fácil cuando uno empieza una tarea como esta que es tan tan compleja que hay tantas variables que no es fácil podernos de acuerdo y a veces priorizar entonces teníamos la posibilidad de tener una información de base que es lo que siempre mencionamos que es nuestro nuestro plan de mitigación y adaptación la primera etapa más el inventario más el balance energético nos dieron la estructura o el conocimiento de a ver para qué lado vamos cómo podemos proyectar sin estos elementos es imposible diseñar una política pública si vos no tenés la data dura digamos a ver cómo estamos en el sector cuánto emitimos en el sector cuánto no cuánto impacta tenemos mucho mucho por delante y mucho por construir tenemos muchos indicadores que trabajar esta es una problemática que si bien tiene unos años en hoy creo que hay que ayornar las estructuras de gobierno tenemos que también pensar en que en el futuro tenemos que trabajar sí o sí con todos inclusive en esta segunda etapa nosotros vamos a trabajar con los municipios si bien hay muchos municipios que ya tienen su plan de inversión climática qué es el plan de inversión climática y qué es el inventario bueno ellos tienen que hacer lo mismo que está haciendo la provincia la provincia ha hecho su inventario la nación ha hecho su inventario y su plan las provincias estamos haciendo nuestro inventario y nuestro plan luego le tocará algunos municipios ya se han adelantado y en eso nos parece barba y haciendo su inventario de gases de efecto invernadero y su plan de inversión climática que es lo que a nivel municipal estamos haciendo hoy a nivel de la provincia todos tenemos que estar tenemos que estar de alguna manera colaborando también las ONG que han participado también por supuesto el ministerio de planificación y todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano también con el área de desarrollo social con las comunidades también hemos trabajado también con las áreas que tienen responsabilidad de los asuntos guaraníes y con el área del ministerio que está trabajando en esto hemos trabajado con todos los sectores con distintas en algunos hemos tenido varias reuniones en algunos ya nos queríamos ver más pero fue parte del trabajo creo lo hemos hecho con la mejor voluntad pensando siempre en lo mejor en el camino seguramente nos hemos equivocado mucho pero esperamos que esto sea una línea base para poder mejorar y poder pensar en una provincia que tenga que esté preparada para los eventos climáticos para la adaptación para la mitigación pensando nosotros en las generaciones futuras en el marco del artículo 41 de la constitución nacional y en los misioneros sobre todo sabiendo que tenemos una provincia con muchísimos recursos con un capital humano importante con un nivel de responsabilidad del ciudadano y con un valor ambiental importante que hay que saber cómo conservar en una problemática cada vez más compleja así que nada creemos que podemos mejorar la información va a estar disponible estamos en nuestro buzón de 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 para consultas consultas conferencias eh si hemos dejado en el radio pedimos disculpas eh estamos abiertos siempre acá constantemente tenemos agenda escuchando a la gente dando a colaborar somos un equipo pequeño quiero resaltar puntualmente a todos los que han venido trabajado han venido trabajando con nosotros estos años y medio tres años y medio esa casa es primero las las fundaciones que nos ayudaron hacer nuestro nuestro la consultora que nos ayudó hacer nuestro inventario también la nación que nos ha ayudado mucho en el sector de cambio climático de área técnica y a nuestro equipo técnico a los ingenieros eh Adrián Delfuns eh Franco Cabrera a Gustavo Benzo eh a a Lile Cantelli que son de todo nuestra nuestra variedad técnica a Lucrecia Villarquide a a Eduardo Saldivia eh a los que han pasado que ya no están con nosotros y que en su momento colaboraron y a nuestro ministro por supuesto que siempre nos da la posibilidad de estar eh trabajando en esto con absoluta libertad eh eh agradecer eh al equipo de prensa a a a Valeria a Antonella a Agustín a la privada a todo el equipo a todos mis colegas la subsecretaría eh de Economía Circular Fernando Santa Cruz y a la subsecretaria Carla Brizuela de de Cambio Climático y Relaciones Internacionales que también siempre nos apoya y que están siempre eh ayudándonos a a tratar de hacer lo mejor posible eh agradecer nuevamente también a la concesa señor gobernador por esta etapa que me ha conferido que me ha puesto esta responsabilidad esperamos haber determinado lo mejor posible y siempre empezando lo mejor programaciones así que nada dicho esto eh damos por terminada la entonces damos por concluido la actividad eh muchísimas gracias doctora Silvia Closter y bueno nosotros nos estamos volviendo a encontrar pronto en en cualquiera de estas actividades acá desde el ministerio muchas gracias 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 por ver el video.